Pues bueno amigos, hoy les vamos a llevar a cenar unos taquitos de al pastor y a probar unas tortas de suadero, venden gringas, venden volcanes, refrescos, aguas y demás. Pero hoy los vamos a llevar a cenar, así que acompáñenos. Gracias por ver el video. Bueno, ya llegamos a la tierra promiscida, vamos a pedir nuestros tacos y una tortita. Yo me pedí tres tacos de papá, porque aquí están bien buenos. Recuerda, nosotros nos contestamos como los tacos de promoción. ¿Por qué los tacos de promoción? Porque los días miércoles y domingo son las dos por uno, pero también venden de suadero, de limpa, de droganiza y venden unas tortas súper buenas de suadero con queso, capuchanas o de pastores. No olviden venir a probarla. Así es amigos, yo me pedí una torta de suadero, ahorita me la van a traer y ahorita les voy a decir que te gusta, que te vean. Pues ya está amigos, la torta ya llegó, echen un vistazo y ya me dicen cómo la venden. Esa es una tortita de suadero con queso, el quesito viene abajo. Aquí tenemos salsa de chupote, salsa verde o salsa de amaneo. Y los tacos de nueve. Y por cierto, se nos olvidaba decirles que no podía faltar nuestro comprimento. Este viene con la torta, por eso es nuestra contra promoción. Porque esta torta es una promoción de la torta con su refresco y esta torta tiene un costo de 50 pesos, pero con válido. Vamos a comer. Bueno amigos, vamos a preparar nuestra torta de suadero. Echen un vistazo. Vamos a echarle tantita salsita de... Creo que es chipotle esta salsa. Ya llegaron los tacos. Ya llegaron los tacos. Gracias. Echen un vistazo a los tacos. No, estos tacos están deliciosos. Tienen que venir a probarlos, eh. Su respectiva salsita. No sé si sea habanero, pero si es habanero, lo vamos a echar poquita, porque si no a ratito nos dan las tretis. Y por qué no, vamos a echar unas gotitas de limón. Ya saben que... Tiene que ir más un poquito. Eso es. Y aprobado. Vamos a darle a la engordadera. A mí me encantan las servilletas. Vamos a ponerle salsita verde porque presiento que es habanero y no es verde. Quienes que estar de otro lado. No hay. Quienes que estar aquí. ¡Ey! ¡Dónde estás! ¡Aquí estás! ¡Aquí está! Por favor. Quienes que estar aquí. Ya, te he visto. ¿Qué tal están? Pica la salsa. Tiene mucho. pero están súper buenos pues bueno amigos ya estoy aquí recuperándome de la enchilada que me di con la salsa y pues la verdad es que están súper buenos estos tacos la verdad se los recomendamos, vengan a probarlos estos tacos se ubican sobre Emilio Carranza, Casa Esquina con La Viga y Río Churubusco de verdad están buenos ven a probarlos y nos dejan en los comentarios que tal les parecieron ay no se te olvide esto es Comiendo y Turisteando aprovecho para decirles que se suscriban a mi canal compartan este video con la abuelita, con el tío, con el amigo, el primo, por qué no y pues denle muchas manitas arriba, denle muchos likes y esto es Comiendo y Turisteando y nos vemos en un próximo video esta es salsa de habanero, está muy rica pero súper picosa está muy picosa hay salsa de habanero salsita verde con aguacate y salsa de chipotle pero para mi gusto, para mi gusto me gusta más esta, la de habanero pues bueno amigos, así hemos llegado al final de la ciudad 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 y no olvides venir a visitarlo este local se llama Antojería y Tortas el antojo el antojito ay el antojito el antojito Gracias por ver el video.